En esta época de verano tenemos la llegada de muchos hijos de los pueblos. Tenemos una comarca con muchísimos pueblos pequeños y ahora en época vacacional retornan estas personas que dejaron su pueblo en la localidad y vienen acompañadas de sus hijos. Entonces lo que pretendemos es que cuando estén aquí, aparte de lo clásico de visitar nuestros pueblos culturales, los pueblos patrimoniales, gastronómicos y demás, pues hombre, que una parte del día la tengan ocupada con la actividad deportiva y lo que hacemos desde el servicio comarcal. Las actividades son natación, divers rural, acuallín y las actividades para la tercera edad. Aparte de estas cuatro marchas importantes, pues también se van a hacer actividades o eventos en las localidades. Hemos informado en la rueda de prensa que tenemos la BTT de Seno, tenemos la marcha nocturna del Mar de las Matas y la carrera popular que se hace todos los años en las fiestas de verano de Castellsears. Y si luego en este periodo de inscripciones hay alguna localidad que sabemos que quieren hacer alguna actividad, sobre todo para los más pequeños, pues lo incluiremos también en el programa. ¡Gracias!